fallece tras dolor por el asunto de su nieta en nato mayor fallece en la noche del jueves pasado la señora santadigna contreras abuela de la joven jéssica marí de 21 años de edad quien fue lamentablemente ultimada de varios el 18 del pasado mes de julio la joven jéssica resultó en medio de un diseño ocurrido mientras estaba sentada en un centro de expendios de bebidas alcohólicas conocido como can drink del municipio sabana de la mar en la provincia ato mayor de acuerdo a datos revelados por sus familiares la abuela santadigna enfermo a raíz del impacto y el sufrimiento que le causó este vil contra su nieta jéssica a quien amaba con locura según estas informaciones que fueron ofrecidas por parientes de ambas indicaron que desde aquella noche del 18 de julio la abuela entró en un fuerte estado de sufrimiento que la llevó a enfermarse hasta que finalmente perdió la noche del pasado jueves 26 de agosto exactamente a un mes y ocho días del sufrimiento de su nieta muchas veces no entendemos como nuestros adultos mayores entran en depresión pasan malos ratos a veces no quieren comer no quieren ejercitarse no quieren atendernos y hacemos chistes y ni se ríen y es porque un dolor causado por la pérdida de algún familiar le trabaja tanto la mente que lamentablemente esto las pone mal quizás esta joven era quien estaba pendiente a las medicinas de tu abuela esta joven era quien estaba al tanto de cuando tenía cita con el cardiólogo o cuando tenía cita con alguien que le chequeará alguna enfermedad y miren como le quitan la vida ahí entonces llega un sufrimiento mayor qué opinan ustedes de esto dejen sus comentarios comenten compartan este vídeo háganle saber a todos que están conectados con nosotros activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse y así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram como arroba 829 music y el mío el mío personal arroba adán lester nos vemos en el próximo vídeo ya te suscribiste a nuestro canal de youtube hazlo ahora ocho veintinueve music mundial el canal con las noticias más actualizadas ocho veintinueve music mundial actualízate y y y y y y y y